Es mi orgullo mujer que tiene Y hay que sentirme Vivir entre las flores es mi hoy querido Vivir entre las flores es mi hoy querido Vivir entre las flores es mi hoy querido Mi orgullo son, mi orgullo son como tú Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Y los otros cuatro Consigo con otra y otra Y otra Ahora mío, ahora mío, ahora mío, ahora De la mar, de la mar, por aquí puedes pasar Hasta delante, todo el monstruo La otra se quedará De la mano, de la mano, por aquí puedes pasar Los velas te corren, mucho lo de la gente que... ¡Hola!